Hola chicas y bienvenidas de vuelta al canal, hoy les traigo un tutorial que sé que muchísimas van a amar y es que a veces no pasamos una buena noche, dormimos mal o quizás tuvimos que madrugar y hay un área en nuestro rostro que nos delata. Por otro lado hay chicas que tienen las ojeras o las bolsitas o los círculos debajo de los ojos, no sé cómo lo llaman en tu país, bastante oscuras y por muchos tratamientos que se hagan, por bolsitas de manzanilla, que si duerme, que si no sé qué, eso no desaparece. Pero hoy les traigo la solución de cómo podemos tapar esos oscuritos debajo de los ojos usando nada más que maquillaje. Y si quieres saber cómo es que yo hago para esconder esos oscuritos debajo de los ojos, pues sigue viendo. Y bueno, vamos a tratar de ignorar mi cara semi maquillada, porque bueno, hoy quería inventar, de hecho me hice un cat eye bastante marcado, como pueden ver. ¿Qué tal? Pero bueno, a eso no vinimos, les voy a explicar entonces cómo vamos a tapar lo que serían los círculos debajo de los ojos. Y yo sé que los míos quizás no son los más pronunciados, pero esta técnica va a funcionar para aquellas que sí lo tienen, porque no varía mucho. Lo que va a variar, obviamente, es la cantidad de producto que vas a aplicar. Cuando tienes tu rostro bien hidratado, que pusiste tus cremas, tus primers, todo lo que tú aplicas antes de comenzar con la base, vamos a venir primero con la zona de las ojeras. Y como pueden ver por aquí, me gustan bastante los correctores de LA Girl. Y bueno, para este look vamos a estar utilizando primero este, que sería en el tono naranja, de hecho se llama Orange Corrector. Y si no tienes este, no importa, puedes utilizar cualquiera que sea así bien naranja. Y si no tienes un corrector y de repente quieres probar, te recomiendo que utilices un labial. Eso sí, si vas a utilizar un labial, trata de que este no sea mate, porque si es mate, ya sabes, te va a quedar esto arrugado, acartonado, que no es lo que queremos. Podrías utilizar uno como estos de Milani, que son como cremosos, pero tampoco son tan cremosos. Este en realidad es muy naranja, es muy fosforescente. Entonces no les recomendaría este tono, pero este tipo de labial así funciona. Y bueno, voy a comenzar, ya saben, no he aplicado la base en mi rostro. Y este en verdad es muy pigmentado, así que voy a tomar un poco nada más. Y lo voy a aplicar en la mano. Y lo podrías aplicar directamente, pero como les digo, yo no tengo muchísimas ojeras, entonces no quiero abusar del producto. Voy a tomar una brocha limpia, cualquiera que tengas, que obviamente no sea muy grande, porque no quieres ponerte un patuque ahí. Y voy a tomar y voy a colocar justamente en donde tengo la parte oscura de los ojos. No lo voy a aplicar en toda la ojera, sino justamente en la parte oscura. Vamos a acercarlas, vamos a acercarlas, no vean mis pepas. Acné, mis pepas, mis granos, porque sé que hay países en donde esa palabra tiene otro sentido. Entonces, como ven, estoy aplicando poca cantidad, justamente en donde tengo la partecita oscura del ojo. De esta manera. Hay chicas, yo soy una de ellas, pero bueno, no tengo los ojos maquillados, así que no puedo inventar mucho, que tienen esta área de aquí un poquito oscura. Entonces, ahí también te puedes poner un poco de este naranja. Si también tienes esta parte oscura, puedes ponerte naranja ahí. Acuérdate que el naranja va a servir para las zonas oscuras, es decir, las zonas que son como marroncitas, negras, moradas, esos tonos. Pero si por lo contrario quieres tapar el rojo, no lo puedes hacer con naranja. De todas maneras, en la cajita de información les voy a dejar el link del videíto de cómo yo tapo esas partecitas rojas que nos salen en el rostro. Ahora, que ya me veo bella y fabulosa, voy a difuminar un poquito más, porque no queremos que se mezcle el producto con la base, sino que más bien quede por debajo. Ahora voy a aplicar mi base, que voy a estar utilizando estas dos de L'Oreal, que saben que yo mezclo. La número 04, la 1004, la 104, la 104 y la 106. La voy a mezclar y lo que voy a hacer es colocarla por puntos. Es importante que coloques un punto en esta área para que vayamos cubriendo el naranja. Y bueno, hoy voy a estar aplicándola con una brochita de manera circular, pero cuando apliquemos en esta zona tienen que tener cuidado de que no vayan a arrastrar mucho producto. Entonces, traten de hacerlo súper cuidadoso y dando toquecitos. Voy a tomar mi esponjita y voy a difuminar un poquito más para que no se vean los brochazos. Voy a tomar ahorita un corrector que es del tono de mi piel, es decir, este no es más claro, sino que es del tono de mi piel y lo que voy a hacer es aplicarlo de manera de triángulo, pero no tan largo como cuando vamos a iluminar. De esta manera. Y voy a tomar la esponjita y voy a darle pequeños toques. Miren como ya se va desapareciendo el naranja. Y bueno, obviamente lo mismo del otro lado. Luego de que tenemos la cara así, que se ve bien plana, vamos a proceder a aplicar un poquito del corrector y este sí es más claro. De hecho, ah, no les comenté, el tono anterior que estoy utilizando es el Pore Beige y el segundo que voy a aplicar que así es más claro que mi tono de piel es el Creamy Beige. Entonces, voy a sacar el producto y aquí no lo voy a enfocar tan pegadito a la parte del ojo porque ya tapamos bastante la ojera, sino más bien en esta área. y ahora voy a difuminarlo con la esponjita. A mí me gusta este corrector hacer ojo por ojo o zona por zona porque se seca bastante rápido entonces siento que si no pueden desmancharnos. desmancharnos te quedan como que las marcas de donde empezaste a echar el producto y bueno, obviamente repetimos el proceso del otro lado. Bueno, ya las alejé un poquito pero voy a aplicar un poco de polvo suelto y yo estoy obsesionada con este de Laura Mercier y creo que ya se los comenté en otro video pero si llegan a comprarlo traten de que sea el que es translúcido porque el otro sí les da ese efecto con el flash. En cambio este que es como amarillito no lo hace. Entonces aplico un poquito en la tapa y hay gente que le gusta ponerlo con la esponjita a mí me gusta utilizar esta brocha y voy a simplemente presionar no voy a arrastrar el producto. Bueno, voy a terminar de contornear mi rostro y vuelvo con ustedes. Y bueno chicas este fue el tutorial del día de hoy. Este es un proceso bastante tedioso podríamos decir que no lo recomiendo que lo apliquen para todos los días pero sí si tienen una fiesta o como les comenté pasó algo de la cual tus ojeras se ven mucho más oscuras pues puedes aplicarlo. También les comenté al principio que dependiendo del nivel de oscurito que tengas esos círculos debajo de los ojos es la cantidad de producto que vas a aplicar. Recuerda que es muy importante que dejes secar el naranja bien para que no hagas como un manchón en la cara de color naranja. Si por lo contrario no te atreves a utilizar el tono naranja o sientes que tus ojeras no son tan marcadas puedes saltarte este paso y utilizarlo como les comenté un corrector del color de tu base y luego un corrector más claro para iluminar el rostro. Si te gustó este video recuerda compartirlo con tus amigas a través de tus redes sociales. En pantalla te voy a dejar las mías para que vayas y me sigas por allá y si no estás suscrita al canal te invito a que le des al botón de suscribirte para que te vuelvas parte de esta comunidad. Recuerda regalarme una manito arriba y nos vemos en el próximo videito. Bye!